31 de diciembre, falta poco para la medianoche. Toda España deja de discutir de política y fútbol y se calla súbitamente. Está a punto de suceder algo extraordinario en televisión. Va a aparecer Cristina Pedroche y su vestido. Es una situación que se repite desde hace cinco años. ¿Qué tienen esos vestidos que nos hipnotizan a todos? ¿Están fabricados de una tela ultra secreta que nos obliga a mirar los embobados? ¿Es Josie el cabecilla de esa peligrosa banda que pretende controlar la mente de todos los españoles a base de pespuntes? Esta noche vieja además Cristina hace doblete. Dará también las campanadas para Canarias. ¿Será Cristina capaz de comerse 24 uvas sin sufrir un empacho? ¿Le quitará las pepitas o se las comerá enteras? Todas estas preguntas en un equipo de investigación muy especial. Cristina Pedroche, no sin mis transparencias.